Las modificaciones se darían al Código Tributario. Sin embargo, el comercio espera que se haga una reforma integral que permita susanar debilidades que han permanecido en el Código del año 1992. Ya que aspectos importantes de la tributación están regulados por normas que van dependiendo del gobierno y dependiendo del criterio de los ejecutivos o del ministerio en sí. Nosotros esperamos que eso se resuelva y que conjunto con esa modificación que nosotros la esperamos, porque si se lleva a niveles como en otros países puede beneficiar al comercio. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Que la mayoría de las personas no pagan impuestos. Una gran mayoría de las personas no pagan impuestos.